Hoy cojo mi celular Y la voy a llamar Porque hoy no tengo miedo Y le voy a decir Que ella es para mi Baina, díselo, sin miedo Ella es magnífica No pana de bailar Como me encanta su cuerpo Ella es magnífica She looks like a star Su caminar es perfecto Mi Mona Lisa Tu cuerpo me eriza Tu y tu sonrisa A mi me hechizan Una obra de arte Y mi misión es amarte Mi Mona Lisa Tu cuerpo me eriza Y tu sonrisa A mi me hechiza Una obra de arte Y mi misión es amarte Y es que tu me vuelves loco Cuando va a pasar Dame el numero de tu celular A tu puerta Déjame entrar Para que muchas cosas van a pasar Embrujame Hechizame Pide lo que quieras Yo te lo daré Embrujame Hechizame Dime al oído Que tu eres Ella es magnífica No pana de bailar Como me encanta su cuerpo Ella es magnífica She looks like a star Su caminar es perfecto Mi Mona Lisa Tu cuerpo me eriza Tu y tu sonrisa A mi me hechizan Una obra de arte Y mi misión es amarte Mi Mona Lisa Tu cuerpo me eriza Y tu sonrisa A mi me hechiza Una obra de arte Y mi misión es amarte Yeah Se presenta En parte de Colombia En la gloria J-Tour B-Made El negocio O se mueren o se unen socios Let's rock Te mando flores como Ponseca Muñeca Tu eres la reina en la discoteca Exótica como Muñeca Y me tiene la boca bien seca Fume Carolina Herrera Ella en la calle sigue siendo la primera Y que aquí llego tu Don Juan Siempre en la calle So fresh con el Force One Ella es magnífica No para de bailar Como me encanta su cuerpo Ella es magnífica She looks like a star Su caminar es perfecto Mi Mona Lisa Tu cuerpo me eriza Tu y tu sonrisa A mi me hechiza Una obra de arte Y mi misión es amarte Mi Mona Lisa Tu cuerpo me eriza Y tu sonrisa A mi me hechiza Una obra de arte Y mi misión es amarte A mi me hechiza A mi me hechiza Deja tus aires de grandeza Que me hechiza Que me tienes con pereza Yeah Para todos ustedes Colombia Colombia Latinoamérica Perfeita Perfeita